Muy bien, vamos a repasar cómo jugar fichas dentro y fuera del vaso. Necesitas un vaso y necesitas fichas. También necesitas una pizarrita de matemáticas y tu marcador de dry erase. Primero necesitamos saber con cuántas fichas comienzas en total. Total. La cantidad total de fichas y no la vas a cambiar. Vamos a mover mientras contamos para contar con precisión. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve fichas en total. Voy a dibujar una tabla en forma de T y voy a escribir D para las fichas que quedan dentro. Y una A para las fichas que quedan afuera. Ok, mi total es nueve. Esto es aparte. Vamos a ver cuántas hay adentro, cuántas hay afuera. La primera vez voy a poner algunas fichas adentro. Había nueve fichas. En total hay cuatro afuera. Escribo cuatro. Piensa, piensa, piensa. Matemático. ¿Cuántas pueden haber adentro? Yo creo que hay cinco. Vamos a ver si hay cinco adentro. Sí, hay cinco fichas adentro. Yo sé que habían cinco porque pensé que cinco más cuatro es igual a nueve. Intentemos otra vez. ¿Cuántas fichas hay afuera? Cero. Entonces adentro tienen que haber nueve. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Muy bien. Y vas a seguir repitiendo estos pasos muchas veces. Muchas veces hasta que no hayan otra posibilidad. ¿Ok? No hayan otros números posibles. Habían dos afuera, dos afuera y hay siete adentro. Cuando ya no hay números iguales, ahí puedes parar. Muy bien. Luego puedes cambiar el total si tú quieres. Gracias. 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 Gracias.